A ver, por favor, una vez se metió así, una borrachera, así, donde había terminado mal, por favor. Claro, ay, no más. No, no, no le pregúe, tío. Luego, hasta la esa, bueno, se pregunta, mano. Eso sí me gusta, eso sí me daría vergüenza. No, pero hay gente, o sea, hay los borrachos, pues, lo que comúnmente conocemos, los borrachos, pues, violentos, los llorones, los que se caen al piso, pero también hay gente que hace borrachos y... Y baila en stream. Sí, baila en stream. Uy, culo. Nunca, nunca he sido violento cuando he tomado. No, pues hay de todo, es que hay de tener... ¿Quién será violento, claro, no sé? Matador o matador. Matador o matador. Matador. Pero si no tiene edad para tomar. Que, el patito es el que no se lo ha dado por su cumpleaños. Se cuenta que es lento. Oye, oye. Ah, sí, adiós, sí te creo, sí te creo. Con esa única, ¿cuándo chuparía, pe? Sí, me dio. Yo la última vez que tomé mal, pero mal, que hicieron... Me sacaron fotos y pusieron un sticker a... Al Whatsapp eso. Si quiere, si quiere, Dina te envió el sticker. No, para eso. Foto por acá, percibio, para hacer mi emote. Para emote. Pueden pillar, pero... Tema el sticker nomás. Acá Tubi, dice que cuando está borracho llora. Están preguntando cómo participan en el torneo 1 contra 1. Hay un link, hay un link. ¿Cómo participan? Ya comió mil betas, creo. Ah, mañana. De hecho es hoy. Hoy es el torneo. Sí, igual se puede inscribir hasta... Hasta una hora antes. Está más chévere el auto-chess, ¿no? Viste que lo han mejorado un montón. Ahora cuando mueren, también botan ítems la gente. ¿Qué tira ítems random? ¿Qué has ganado? Pero lo reparte aleatoriamente entre la... Sí. El Chalder Way y su courier. Aguante la mano... Agh... ¿Qué es eso? Tradúcelo. Manaos es una gaseosa, pero... Uff, hermano. ¿Qué es el bitone? El bitone es otra marca... Es una marca de Fernet, pero parece... A ver, ¿cómo te puedo explicar? ¿Para aceite para auto? Pa pobres, es lo más... Es el Fernet pa pobres. Claro, acá también hay distintos tipos de whisky. El Chupapi. No, no, no. Acá el Fernet para... Para gente que no tiene mucho dinero... Se llama Fernandito. ¿Qué es Fernandito? Fernandito. Ya viene preparado todo. Acá... Había el anizado. Ah, bueno. Debe haber el anizado. El anizado real es una bebida rica. Creo que es del sur del Perú. Debe haber el anizado que es... Salva sea anis. Es una bebida de salva, o sea, anis. Salva rica. Pero por acá vendían uno que le decían anisado que estaba un sol la botella. Un sol. Un cañazo. Un sol la botella, pe. Qué sobra. Sí, bueno. Eso tomaba como estatus. Pero no lo decía. ¿Qué? Como el cañazo, David? Sí, pero no tiene... No, pero el 3x puede pasar 5 sol. Un margarito. Tiempo de colegio. Tomaban triple X. Ya, pero siempre son más... Tiempo de colegio. ¿Qué correccional hiciste al colegio? Tiempo de colegio. O el chito de colegio. Claro, pe. ¿Tiene que no lo he visto a Tubi? De cara de piraña. Tiene, me da miedo. Si en Chincha vendían... Le deben de vender todavía Chincha vino de sol. O de esos 5N. El litro. Caballo viejo, pe. Sí, yo soy honesto. Sí, a Tubi lo sigo en el Instagram. Tiene los tatuajes ahí dibujados. Oh, el anís. Claro, el anís Najar, pues. Ese anís es rico. Pero es bien. Ah, sí. O sea, fuerte porque... No sé si es... Está emborracha, pero... Porque es dulce. Ah, no. Si es dulce no podés tomar por ahí. Más... Estás... Pero hay dos anís. Ah, en una mesa te querés parar y... Sí, sí, sí. O sea, tú sentadito lo tomas tranquilo. ¿No es que te paras? ¿No es que te paras? Es como volviendo, por así decirlo. Pero más fuerte. No. No se siente tanto cuando estás chupando. ¿Qué cosa estás chupando? ¿Qué? No, es de lina. Cosa de lina. Yo no estoy... O sea, yo estoy jugando, ¿no? Pero yo estoy... No se cagó, ¿no? Digo, no, profesor. Ya es demasiado bullying. ¿Qué estás tomando cuando estás bebiendo? ¿Qué? Ah, tomar. Exacto, escabiar. ¿Qué mierda es esto? Bueno, es... Esa no es insignia de seguidor de aniversario. ¿Qué es? ¿Qué es un seguidor de aniversario? Exacto. Ay, no. No, si, pa' ahí, a ver. Oye, la cueva está haciendo... Oye. ¿Qué? Oye, oye. Tato, pa' muero. Ya lo han hecho ni mierda, oye. Tengo de cagada. A ver si me retracté de ti, el último segundo. Tu neurona ha despertado. No, no. Lo hecéis. No, no. Lo hecéis. Yo, lo hecéis. Tato, pa'. ¿Qué? Oh oh, qué mierda es esto y oye coca de mierda Tengo que marcarte, tío Es que es moco, cara, te aviso Eso me confirma que no estoy solo Que apenas nombran algo, tengo que ir a controlar No soy vivo ¿Qué es vapeando? ¿Qué es vapeando? Parece Darth Vader De verdad no Darth Vader El nuevo botón de Timmy está bravazo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Stonea? Ah, la mierda, me sobró uno Lo lanza en el guard, no más ya no lo lanza cuando También, pero si hay alguien ahí donde lo lanza Ya, el señor está arriba Si Tu soy, tuve que pichear, Timmy Haya ц Haya Haya Hala mierda, ¿qué tiene tanto de Souza Claro, con Julio se está jugando Que curioso, parece chupar ¡Qué amamol! ¡Ah, su alto bajo a peón! El otro está a un paso de ser peón también Interesante lo que me está a tocar... Peor es ser... ¿Qué? Peor es ser... Se escuchó nada, se cortó Peor es ser cruzado ¿Quién es cruzado o qué? Yo sé quién es... ¿Se actualizaron los sets, profe? El Doctor tiene nueva ropa En el 2 A ver... Tengo un Doctor nivel 2, mire No tenía el santo ¡Ah, está bien! ¿Cuándo se saquen Z a Mars también? Puta, ni un item me han botado hasta ahora Para el compendio... ¡Esperable! ¿Cuánto falta para eso? ¿Mes? Ni idea... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Tres semanas... Cuatro... Último mes... ¿Por qué más funciona en 3 instantes? Porque solamente la usadora para sacar oro Y para sacar oro necesita 2 rival ¿Qué? Estaba hablando algo de sacar oro Sí... Qué raro David No... Pregunto por qué no funciona en 3 instantes A ver si saca oro... Todo rico aquí... Grita cué... ¡Ah la mierda! Me ganó el bolote... Tengo 4 points... Voy... Sí... Le gané... Lul... Buena suerte... Regané esos de chasis de celular... Lo voy a descargar bruce... Puta, difícil... No hay nada que ver... Difícil que me baje el autochasis en un segundo... Enchanted, I'm sure... No me gusta enviciarme con juegos de celular... Porque si no... Voy a estar ahí... Metido... Y luego no voy a hacer mis cosas... Pero eso tampoco... No es lo mismo... ¿Qué? Que no es lo mismo igual jugar en un celular que... Ah... Aparte... Yo juego autochasis porque yo juego con patas... Para desestresarme... Pero hay varios juegos... De celular que tienen modo... Play... Supongo que... Pero no... Ustedes... No todos van a estar en el ser... Obviamente... Pero... Supongo que... Entre los que estén dentro del celular... A poder... Creo que había un... Counter Strike... No sofort fino... ¿Se me ha basado? ¡Esta ya sí! No importa nada... No importa lo que vaya a este equipo... que gozo que es la patada del time y los stonea mucho y la patada de mayo a su madre ¡Eso! creo que los asesinos se demoran en saltar los asesinos están fuertes en este parche el android es interesante Este... Nada más chiste él El Viper lo podria cambiar por el Morph que tambien se dice Ah para obra de elementales Si, igual ve su level 1 o 2 asi que Se ve los Morph Si puede ser Ase no ha tocado 20.000 items En el lado no tienes 10 centones TNT tiene los mejores asesinos Estan pidiendo que explique de que trata el auto ¿Que? Estan pidiendo que explique de que trata el auto test Ah su complicado ah A ver Es que es como el ajedrez Osea no, si no, creo que es como el ajedrez Osea si y no, porque se desarrolla en un tablero Se juega en un tablero y las piezas se mueven dependiendo Pues su tipo Los asesinos vendrían a ser como los caballos Aaaaaaah O no Estas dando huevadas no? Si Si, creo que si Si es que ya Es que esta ya mi ultimo juego que es Despertar la nueva Me cantaba hace un dia largo entiendes Puta, puta basura Osea morfen para morfeando Pero cada pieza tiene un De movimiento digamos Ya predeterminado Hola tosete, Joey ¿Eh? ¿Que? ¿Que estas andando con Joey? Ah Los asesinos generalmente que hacen? Saltan a la espalda del otro y Y saltan a los demás detrás Asesinan peinbongodio Claro, en si son asesinos pues Asesinan Añaaah Yo te explico El autochill sirve para que el trofe se desespese Si Si Ahí tambien Gracias Marcos Tu si causa Buena respuesta Muy buena Solo lo juego para desestresarme Hoy fue un dia muy duro de Dota No me toca a ningun asesino Si todo el mundo se esta eligiendo asesinos Si, yo tambien tengo asesinos ¿Quieres sacar asesinos? Si, si todo el mundo se esta ganando La profesora esta ganando Si pe esta bien, esta bien Esta bien Esta con la mierderita A ver donde 18 Que asunto ya no va bien creo Aaaaah Que asunto ya no va bien Estos ya no va bien Enchanted Si estoy seguro Estamos bien Estamos bien Pero ese TNC tiene los asesinos mas bravos Yo quiero esos Aldo Aldo tiene Strat de dragones ¿Quién? Aldo 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 win Él es del Strat Caso no iba a ganar No No Aldo Aaaaah Lanto todo el dia juega autochef Indiciado Si Si Alguien Otro maestro No Si lo juegan es Si lo entienden Porque algunos lo juegan Y no lo entienden Si lo entienden Si lo entienden es Acá No 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 Con mi salud mental No No te da ilicos para jugar este copo No me quieren viciar No me quieren viciar A eso si te vici demasiado Yo lo uso por desestresarme de jugar tanto Dota Y así no No juego enojado No No juego enojado A eso me quito un poco el profe carajo Que asco lo hace el tini boludo A ese me pregunto como hace para Ehhhh Esta cuenco Potas me ganó Así que Las comenta A su madre Ah su madre Wait, el tanto ¿Vamos? Que tina es Todo el dia juega autochef pero Esta gustando la profesora No Ya no juega DOTA Ya para jugando autochef Jejeje Se va a meter al competitivo Arrasando Yo creo que si, yo creo que las mujeres tienen más probabilidades de volver a ser profesionales en las noches En Adopt ¿Es que por el tema de que son más serios o que? No, creo que ya la cagué, no me hagan caso Si, si, si Ah, me muteo, me muteo Esa es la implicación de GoCamp es peor Me muteo, no quiero morir No, yo quiero recordar No quiero recordar No quiero recordar ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién es Cochino? ¿Quién es Cochino? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Todos están asesinos Me sacó la mierda, Anto Tiene una luna nivel 3 con Madness, Jabalina y Flauta ¿Cómo no va a estar ganando? Ya se cagaron ¿Qué tiene la brusara? Una luna nivel 3 Tiene los caballeros fríos ahí Ah, la verdad Todas están yendo asesinos ¿Ves? Chero asesino ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estaba yo? Sí Ah, bueno, eso también tienen que ver si... Cada aéreo distinto tiene una clase y una subclase Combinando cierta cantidad de cada una ¿Qué? Cierto tipo de bono El tema de las auras Jajaja Ah, perdón ¿Qué? Jajaja 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 Es que Joey me cagó pesado con su comentario No... Qué roto está eso mi hijo Ay, me cayó un item Puta, you se murió me votó su vitality, thank you, Yu. ¿Cómo es que al profe le gano en su tablero y él me gana en mi tablero? Así es, la vida, Tauz. Antochés, gracias, Luis. ¿Qué pasa, jordón? Ha vapeado mucho por el culo, pichucho. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Yo no me estoy ríe, eh. ¡Coca! Ah, es otro. Ah, perdón. He carboneado. Vapeando por el culo. Vio que tenía el Enchantress ahí para hacer el Grand 3, ¿no? ¿Qué? Tenía el Enchantress para comprar. Ya lo vendí en mi Viper, no te preocupes. Ah, ya. Esto es cierto, no me da cuenta. Fusión. 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 Ahí está. Sí. ¿No? No, ya me tocó traigo, Nando. No. No. Ya me tocó traigo, Nando. Mira viejo, como te viola No, ya no asiento ya mis nalgas Tiene muchas cosas No ha tocado todo Si, y si, si todo el mundo Se hizo asesino Entonces los caballeros Si, los caballeros quedaron libres Claro Ah, yo ya le veo a Romo ¿Qué? No creo que pueda ganar ya ¿Está Fon? ¿A dónde? Pasa dinero, profe Ahora regreso Ya te lo muero, tu pelote Pasa tu templo a nivel 2 ¿Qué? Pasa tu templo a nivel 3 Pasa tu templo a nivel 3 Para subir a nivel 3 Pero con los druidas Con dos druidas Estuve muy ropa Teniendo otro druida en el centro Solo es para los druidas funciona Si Coo Oye Si yo voy a liberar nomas, eso es lo unico que puedo hacer, rezar y no me toque clonando A ver, toma una ahí, pero listo Londrid 2 también sería buena mujer de repente Oye verdad tengo Londrid 2, ¿por qué no le he metido? Hoy todo es muy extraído El sueño y atrope Oye pero también tengo obra de asesinos nivel 2, ¿por qué yo no metí? Puta madre No me falta uno, ¿no? No me falta una La puso ahora, ¿no? Estaba sin ir a una pincha alegando A su madre, aguanta Nooo Nooo Uy No, 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 no Un level más, un level, voy a vender esto Ya está Haz algo Doom, por favor Mi Doom hará la partida Máser Si no... Demand şim es por ahí Si no ¿La desl wensuerda!? Buen familia no lo The Dingahl- Contra and de ya morí profe Hablamos Hablamos No, profe Mis nalgas, profe ¿Qué pasó, güey? Ese otro de la beba Pueblo, me he caído No sé, imagina que el otro es de modo anime Puro dibujito ¿Cómo vas a gritar ese gil? La madre, ¿por qué me pasan estas cosas? Otra vez contra Anto, dije cualquier cosa contra... menos contra Anto, y me toca contra Anto La probabilidad era tan baja, que me toca la peor parte Yo les gano a todos, menos a Anto A mí tampoco, profe Abole Con la justa Abole Whatashita o Shinderu Abole No salió el nuevo capítulo de... de Kaguya, ¿no? De Kaguya, no No ¿Por qué? Yo ahora estoy viendo Baki nomás Estoy esperando una semana y no sale, eh Ese es mi motivo Incognito Incognito tiene Strat de Dragones A su Con dos Lombres nivel 2 Cúbete No, contra Anto otra vez Pero mira como viola esa Anto, papá A todos nos abre El Rekki El Rekki Lo quitaron, ¿no? ¿Quitaron el Rekki? Sí, ¿qué ves? No lo veo No lo veo No lo veo No lo veo Se esta a Impy Ah, esta a Impy Ah, esta a Impy Ahí, está a Impy Vaya, esta a Impy Vaya, esta a Impy No lo veo Hablamos, profe Cuídense de El South Hablamos Hablamos ¿Por qué estás triste, chocor? Hablamos ¿Qué South? Se le hicieron limpiar la casa Se le hicieron limpiar la casa Toden TNT también ya se va Ya Esa Phantom 2 Uh, alto que murió su Vócalo su Venedo Perdió, profe Puta, maté dos dinosaurios Pero no me dieron nada Tampoco iba a caer Tampoco iba a caer Chévere Chévere Chévere, chévere Chévere, chévere Ok, nada más Ay, nada, aguantó Chévere Chévere La luna, ¿no? Pero ya está acá, ya tienes Night, pero ahí Calentando Está bien, entonces, ya está acá Ya está, está perdiendo ¿Cuánto quería? Cuando quería jugar Puro asesino Todo el mundo elige asesino ¿Qué sabe? Y es para que nunca juego Auto Chess Yo solamente Se me antojó Jugar asesino Ah, se me tocó con la La verdad No le ganó No, es la luna No hace poco La luna, la luna es el problema Perdió Mantén la luna Deja de acá, algo Oye, pero tirame algo Mi madre, perfectamente Nada, tirame Es que creo que Los caballeros Son los controles De los asesinos Si tienen Esa ahora Que resisten más Que pueden absorber Más el daño No jodas cosas No va a pasar eso Ahhhh Tempta Tempta Atagosum Le ganó más Deja, nada, no ma Nooooo Thank you Oye mira cuánto haciste weó yo tengo lo mejor yo tengo lo mejor y tener mi lado que fue tenia un hyperstone tenia dos javelinas mira a culote le han dado buenos sitios esta muerto mira a hyperstone se ha quedado ahi oye yo no tengo nada tenia muy buenos sitios te dije boystone, blightstone, hyperstone en los sitios estuvi oye yo no tengo ni un hynden bueno por que? es el dragon, la del chuuu, me va a matar de pichino esta cosito oh my god chuuu puta madre ese osito hizo la partida y le sigue cayendo en ese satotex que paso? chumanito me mato no me voto nada aqui o no me cae un laundry room, me falta solo uno ahora moscausita yo eh este tiene dragones, tiene caballeros medusas y... que mal, por que tiene asesino, por que tiene el bagunti? que ponga el aunibus ahora yo solamente quiero decir que mori segundo, asi que con eso estoy satisfecho mi arbolito ya tiene vanguard va a aguantar bastante 3000 de vida tiene ese ya tiene evasion, tiene bloqueo, daño fisico y tiene evasion y... y... ahora si le gano a Anto, le he ganado a Anto cargamos todo, le hicieron a la luna uy le gane a Anto, ya esta la caída esta cagando ya es que los asesinos le hicieron bucaque a la luna si, ya estan leveados y ahora son peligrosos un Tide ya van a aguantar va a cubrir a su luna, esta bien esta bien, tiene idea del juego ah esta cubriendo a su luna esta bien ah, pero ya ahi se quedo pues ya no esta armando nada mira ese sniper si ahi si, no se que hace el sniper ahi solamente es que lo veo, no ha leveado todavía no se porque ya fui, ya perdido no Nefichu yo creo que los laikens no se no son tan buenos al menos hoy Nefichu no nos instruye esta bien, dice que bestias y elementares es una obra secundaria osea es una obra que tienes que armar no de primero laikens solo no es muy buena no es muy buena y no tiene otra bestia como para no es solo Uy Nefichu con eso esta que gana a ver cualquier cosa tiene esta ahí este eres Nefichu best esta se quitando tu obra de bestia nefichu emm yo lo a perder Forsch muy gu exceto laikens aun es nefichu no le diga Profe yo le tengo a encontrar a la Profe Bueno,是 Nefichu que da cae muere Nefichu ya ya nithichu que? hay dos lunes de nivel 3 peleando ahi los ítems en F2 valia igual ya ni ítem no tenia oye a mi mapa ni muerto me cae ítem los ítems no he soltado porque los tenia en el cubierpes que? no igual yo tambien los tenia en el correo no se va? no se pasa el otro yo lo tenia yo lo tenia yo tengo los ítems en el cubierta no se va que no le pusiste a ningún héroe ítem? no porque yo iba a perder pues me tocó justo en la ultima ah no se me tocó antes no interroperme uff no se me tocó 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 muchos asesinos tienen el propio si la ya gané ya mmm si todo estaba planeado porque eso no salía asesinos el propio me robó a todos todos están haciendo un asesino por eso no me tocaba nada ah el profe tenia milones pues es el icon nivel 3 magos mierda una una más mario el lag se sirve hasta estos minutos del juego si tiene ítems o si tiene azotos que creo que hasta una medusa voy a hacer más que lanza que que y la profe perdió como tan rápido What? Asi de la nada A que veas pues tio Alo tambien, tapado Pero tenia mucha vida, tenia como 50% cuando parpadee y murio ya, what? Que paso? Es que en lair cuando pierdes una batalla, te pueden quitar mas de 20 puntos de vida Nooo me toco otro Morphin, lo botee huevo The Veil Sisters The Veil Sisters sent Oh oh Viper bebe, no, el Viper que se vaya a la banca Puta me boto el Thais Pobretesinos Saca una Thais, elimina una Thais Va a perder creo por si, va a perder Si, sin el Thais Nos pusieron un Viper fue Vale tu, mapa perdió, gano ganado Esta ronde de Trolls me prezo o no? Uy no, la 40 creo que no la aguanta ninguno El Thais no la hace eh, creo que la 40 no la aguanta ninguno Si, yo también creo eso El Thais de eso No la hace el Thais Va a morir antes que pise, igual no va a ser mucho Prefiero full damage Le queda 1% profe, 1% Su luna está Su luna está pegando, si la gana Si la gana Si la gana, la de Trolls salve Vamos a que caí Asus, si la luna sigue pegando Si hacemos que ya Toda templar En la esquina castigada What? Murió Subido caballero Por fin está a punto de servicio Asumare Bien culote si eres peón Ahora entonces caballero Caballero